Yo soy la que te va a ayudar. Bueno, pensaba que eras otra compañera, no sé, así. No sabía que eras así. Sí, bueno, pero pensaba que eras así más de mi edad. Y tienes experiencia, claro. Sí, ya llevo mucho tiempo en este mundo, la verdad. Y me encanta, es que me apasiona mi trabajo. Vamos, yo es que necesitaba una compañera fuerte, joven, así, con fuerza. Pero yo estoy fuerte. La monitora joven pone en duda la fuerza de su compañera. Y paz se gira. Parece que se está enterando. A ti el coordinador te ha visto, o sea, te ha contratado, te ha visto. No, yo he hablado con él por teléfono. Ah. No, personalmente. Es que me extraña, la verdad. Yo lo que no me quiero es comer luego todos los marrones, ¿eh? Sincera, yo es que no me quiero comer todos los marrones, todas las clases para mí. Yo te veo así, más, más yo. Mi abuela tiene tu edad, mi abuela no se pone en una bici, ¿sabes lo que te quiero decir? No, hombre, soy yo abuela, verás, soy mayor, pero una abuela. Pero si te estará a punto de jubilarte, ¿no? Que no, que no, que no. Que yo admito, todavía me queda guerra que edad, pero... O sea, además, mira, tú no te preocupes, no te preocupes que yo no me pongo mala desde la comunión. Pero, vamos a ver. A ver, experiencia tienes, seguro, no lo dudo. Hombre, claro, experiencia tengo, llevo muchísimos años haciendo esto, verás que... Yo veo la edad que tiene y veo que me puede perjudicar a mí, ¿sabes? En mis clases. Pero, tú no te preocupes, tú tranquila, yo voy ahora al baño que voy a dar... Ojo, ya que salga de calor, o más calor, levanta. Venga, bonita, ahora nos vemos. Paz lo ha oído todo. Nosotros introducimos en la escena a una supuesta usuaria del gimnasio, interpretada por una actriz que también se quejará de la edad que tiene la nueva monitora. Veamos cómo reacciona Paz cuando se entere.